hola gente como estan yo me llamo martingamer56 y estamos en un nuevo video para ganar y bueno gente estamos acá en este video va lo que voy a decir es algo real vale es algo que pusieron en la nueva actualización que está muy bueno como pueden ver como pueden estar observando pusieron esto o sea puedes poner imágenes nombres pero los nombres lo voy a enseñar en otro video ya que no puedo enseñar en un vídeo totalmente porque sería muy cortito o no sé cómo sería pero bueno vamos a ir con el tutorial para hacer este esta cosa y nada gente creo que le dije no sé 20 likes 15 likes para continuar con comandos es parte 1 esto en comandos parte 1 ahí como estoy preparando uno por ahí este es comando parte 1 así que no sé gente suscríbanse nada varias aunque gente ya estamos en tenemos que tener discos y orden discos y tenemos que irnos por acá como yo estoy unido no sé por acá no quieren dice me 6 va eso tenemos que darle acá una bella de la imagen nos entramos al icono y ponemos cualquier foto que tengamos nosotros así que nos voy a poner esta la enviamos espera un ratito ahí está una bella enviado gente lo que hay que hacer directamente es a abrir la imagen darle ahí ahí ahora espera un ratito una vez ya estaba acaba tienes que darle en dice disco rueda ponen discos y bueno acá lo que hay que hacer es copiar no hay que agarrar este link por así decirlo agarramos este link y agarramos le damos en copiar no haya copiado nos vamos al sasqueles bueno gente ya estamos en sasqueles crime y bueno quería decir nada más o menos que tienen que entrar acá arriba donde está el icono para editar ahí arriba una vez ya he estado ahí gente solamente le dan acá como ven yo ya puse una imagen así nada le dan acá apretan están los letras esa vamos a guardar esto porque es una imagen esa así que nada ahora espera ratito le presionan va y le dan en pegar le dan ok ahí está no había hecho esto solamente hay que esperar va hay que esperar ahí está se va a poner ahí está como pueden ver ahí salió la imagen también creo que pueden poner un video así que nada gente por favor suscribirte de la próxima la próxima parte va voy a hacer esto como se llama esto para poner imágenes o sea para imágenes no sino poner fuentes va así que nada gente por favor suscríbete dale like si tengo un escenario y los efectos vale así que nada de verdad miren esto puede poner videos también tiene que hacer lo mismo pero poniendo el video así que nada suscribirte brea chau y la gente